Bueno, pues hola a todos, yo soy Draco y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Pokémon Unite. Gente, hoy os traigo un vídeo diferente, con una estrategia diferente también, formada por 5 tanques. Como veis, hemos piqueado a Mamoswine, Blastoise, Slowbro, Crassel y Snorlax. Y ahora, conforme vayamos jugando esta partida, iremos explicando esta fúnebre y trágica estrategia de tanques, que puede salir o muy bien o muy mal. Vamos a jugar con Mamoswine y vamos a ir jungla. Las mejores opciones para jungla en este equipo serían Mamoswine o Blastoise, ya que son Pokémon que necesitan levear bastante rápido. Para poder evolucionar y tener las habilidades mejoradas. Vale, al principio vamos a intentar no morir, vale, y jugar de manera defensiva, ya que somos tanques, no tenemos mucho daño. Lo malo es que esta estrategia funcionaba un poco mejor cuando no estaba Sylveon, ya que Sylveon le hace counter a todo. O sea, Sylveon ahora mismo es Dios, es God Tier. Pero bueno, vamos a intentarlo, va, vamos a intentarlo y a ver qué pasa. Vamos a farmear de chill y lo más importante es no quedarnos muy atrás en experiencia. Vale, voy a ir arriba a gankear. Y es muy importante seguir los gankeos, ¿vale? No han iniciado demasiado rápido. Vale, entramos. Y aquí muere, perfecto. Perfecto, gankeo realizado con éxito. Y ahora va a morir este también. Va a morir este también, pero aún no lo sabe. Metemos... Esto está saliendo de lujo, ¿eh? Le robamos junglita. Aprovechamos la ventaja. Y vamos a hacer otra vez el proceso, el mismo proceso, ¿vale? Esta se gana, chavales, esta se gana. Vale, vamos a vaquear. Bueno, espérate. Espérate, que estos quieren morir, ¿eh? Estos quieren morir. Vale, vamos a por el Sylveon. Lo matamos de nuevo y metemos. Esto va genial, chavales. Esto pinta mejor de lo esperado. Lo volvemos a matar. Y ahora sí que voy a vaquear. Y vamos a preparar ya la zona del Dreadnought, ¿vale? Vamos a hacernos la jungla. Es muy importante que estéis súper sincronizados y que no vendáis al jungla, ¿vale? Que el jungla cuando vaya a gankear, lo sigáis. Esa es la diferencia de que salga bien o salga mal esta compo. Vale, tenemos que rotar todos abajo. Así que nos hacemos el blue y bajamos rápidamente. Ya que con el blue le vamos a quitar más vida a los objetivos de jungla. Vale, nos hemos venido arriba, ¿eh? Nos hemos venido un poco arriba ahí. Vamos a ver si nos curamos. Perfecto. Hemos matado a su jungla. Hemos matado a su jungla. Y nos llevamos el Dreadnought, chavales. Nos llevamos el Dreadnought. Perfecto. Vale. Esto está ganado ya, ¿eh? Ahora mismo está ganado esto. Destruimos la base de abajo, que es la base más importante. ¿Vale? Porque en el próximo Dreadnought ellos no van a tener opción a piña. No van a tener ese seguro de vida que te proporciona tener una base ahí. Y subimos todos arriba. Estamos a punto de evolucionar. Ahora, en los objetivos es aconsejable que dos de los tanques se pongan aquí, donde he hecho las habilidades. ¿Vale? Para poder controlarlos. Y el resto tenemos que estar pegando. Tres pegando y dos defendiendo. Esto es súper importante. Vale, nos hacemos el Rotom. ¿Qué está pasando? Buenísima, buenísima. Vale. Somos nivel 10 ya. Vamos abajo. Vamos a volver a hacer la jungla, mismo proceso. De momento estamos haciéndolo muy bien. Ya os digo, muchas veces os pasará que empecéis por detrás. No pasa nada. Lo más importante es, si vais perdiendo, intentar guardaros las habilidades definitivas y hacerlas todas de golpe en el Zapdos cuando le quede poca vida. ¿Vale? Porque pensar, la ulti de Mamoswine, la ulti de Blastoise, la ulti de Snorlax. O sea, podéis hacer... Puedes causar estragos. Podéis hacer... La matanza de Texas se queda corta con lo que hacen esas tres ultis juntas. Vale, aprovechamos para farmear un poquito. Y vamos para abajo. Ya que va a salir el Dreadnought y están zoneándolo ya. Recordad que tenemos aún la base. Vale, perfecto. Hay piña, hay piña, eh, para Crassel. Vamos a empezarlo. Y aquí igual sí que utilizo la ulti. No me gustaría gastarla porque me la estoy guardando por si acaso. Vale, matamos al Sindrake, que puede ser un problema. Y perfecto. Esto ya estaría, eh. Ahora mismo tenemos una ventaja enorme. Metemos puntitos por aquí. 40 puntazos. Y vamos a ver si podemos conseguir robar el Rotom. A ver si llegamos. Como veis, a pesar de no tener daño, a pesar de ser tanques, nos hemos hecho los dos Dreadnoughts. Y los dos Rotoms. Increíble. Increíble. El Rotom ahora mismo tiene más daño que nosotros. Ese Rotom pega más que todo nuestro equipo juntos. Pero bueno, no pasa nada aquí. Los tanques unidos jamás serán vencidos. Ay, tengo miedo. Vale, va. Quedamos y vamos a hacernos jungla. Vale, chavales. Tengo un buen presentimiento. Esta partida está saliendo demasiado bien. Vamos ganando. Ahora deberíamos jugar defensivo. Y fijarnos en el Zapdos. Si lo empiezan, tenemos que ir a robarlo. Guardar las Ultis. Empezar a guardar las Ultis ya. Sobre todo aquellos personajes que tarden mucho. Vale, cuando quedan dos minutos y medio. Tenemos que estar preparados ya con la Ulti cargada. Vale, es bueno que uno de los tanques se quede arriba defendiendo. Aunque ahora con el Dreadnought vamos a ir todos. A ver si nos da tiempo. Vale, voy a tener que hacer una Ulti. No la voy a tener luego en el Zapdos, pero bueno, no pasa nada. No les da tiempo, no les da tiempo. No les da tiempo. Lo malo es que no tenemos Ultis. No tenemos Ultis. Bueno, estoy viendo que Snorlax y Blastis sí que la tienen. Eso puede salvar la partida. Vale, vamos para allá todos. Y ahora es nuestro momento de brillar. Cuando le quede poca vida es cuando vamos a entrar todos como Cerdos. Vale, vamos a defender y vamos a guardar las Ultis. Como he dicho, para robar el Zapdos. Sobre todo la de Blastois y la de Snorlax. Vale, vamos, 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 vamos. Vamos con esas Ultis. Vamos, vamos, vamos. Perfecto, perfecto. Y nada, GG. Vamos a ver si metemos. No, una paliza, eh. Estos tíos están diciendo... Estos cabrones. Ay, que no me dejan meter. Que sí, que sí que metemos. Que era broma. Vale, y ya está. Y defendemos. Como buenos defensores ya nos vamos y defendemos. Y ya estaría, gente. Ya estaría esta partida ganada. Bastante easy. Una estrategia peligrosa pero que puede funcionar bien como acabáis de ver en este vídeo. Tengo que decir que tras varios intentos os tengo que decir varias cosas. Si queréis hacer esto tenéis que estar muy sincronizados. Vale, tiene que ser gente de un elo bastante elevado. Ahora mismo estamos grabando esta partida a cinco Masters. Ya sabéis, la liga máxima. Vamos a salvar a nuestro compañero. Y nada, terminamos con una bonita Ulti. Y ya os digo, la mayoría de veces os pasará que vais a empezar perdiendo con esta composición. Mirad que paliza. 660 a 68. Sin tener ninguna de carry. Solo tanques. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer cuando empecemos perdiendo? Pues nuestra última baza va a ser el Zapdos. Vamos a intentar utilizar esas tres Ultis, sobre todo las más potentes. Que serían la de Snorlax, la de Blastoise y la de Mamoswine. Las vamos a guardar o intentar guardar para el Zapdos. Intentar robarlo cuando le quede poca vida. Y nada gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Una estrategia diferente con cinco tanques, ¿vale? Bastante guarra, la verdad.